de Freedom for Catalonia, de seguir alimentando la mentira de unos indultos que cenen juntos un par de horas, yo espero que cenaran bien, que cenaran a gusto, que les sentara bien la cena, pero es una cosa absolutamente irrelevante y anecdótica. Yo creo que aquí la cosa es muy sencilla, vamos a ver, hay un libro en España que se llama La Constitución, dividido en artículos, el artículo número 2 ha hablado de la indisolubilidad de la nación española, se acabó el debate, quiere decir, si me permiten el ejemplo, es un poco tontería, vamos a ver, ahora que se está jugando la Eurocopa, hay unas normas en el fútbol, una de las normas es que solamente el portero puede utilizar las manos dentro de un área y tal, no, oiga, pues que mire, yo soy delantero pero también quiero marcar goles con la mano como hizo Maradona, mire, es que no hay nada que discutir, es que en el fútbol se juega con el pie. No, pero ¿por qué no nos sentamos? No, es que vamos a ver, no, es que hay temas que no hay que discutir, es que es así, no, vamos a ver, esto no es relativo, esto no es opinable, cuando la Constitución española habla de la indisolubilidad de la nación española, lo está dejando clarísimo. Creo que va más allá todavía, Alex, porque eso que usted dice, vale, a fin de cuentas es una norma que se podría cambiar, pero lo que no tendría sentido es sentarnos en una mesa a discutir que el brazo no quiere formar parte del cuerpo, que eso ya es que es metafísicamente imposible, más allá de una norma establecida. Pero por supuesto, la Constitución puede cambiar, todas las constituciones pueden cambiar, les garantizo que dentro de 100 o 50 o 200 años la Constitución española no será la misma que actualmente, o sea, en fin.